Antonio Aranda, Narcisa Arias, August Reijer, Marco Ábalos, Luis Cachipud, Juliana Campoverde, Jorge Chafla, Jesús Díaz, Carolina Garzón, Gustavo Garzón, Anabel González, Luis Guachalá. Recompensa hasta 200 mil dólares a quien proporciona información comprobable que ayude a encontrarlos. Llama al 02-295-1425 o al 098-227-9247. Absoluta confidencialidad. Policía Nacional del Ecuador. Ministerio del Interior.